La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hemos cantado, hemos orado y esperamos que hoy podemos atender la Palabra de Dios con esa expectativa, con esa armonía, con esa ansiedad de escuchar la Palabra de Dios. Que vive, y a su nombre, gloria a Dios. Realmente, usted ha pensado por qué estamos acá, por qué aguantamos frío. Realmente aquí vemos los jóvenes que acá, posiblemente entre ellos hay personas profesionales, hay personas preparadas, y gloria al Señor dentro de los que están sentados en su silla. Hay personas, gloria al Señor, muy importantes, pero realmente gloria al Señor recordando que Cristo hizo algo por nosotros. La Biblia dice que Él se despojó de su gloria, y vino, y ser humilde, y viene Cristo en su Palabra. Aprende de mí, que yo soy manso y humilde. A su nombre, amado hermano. Uno de los, dos de los discípulos se acercaron a Él. Dijeron, Maestro, nosotros queremos preguntarte algo. Y viene Jesús, le dice a ellos, pregunte. Mire, nosotros queremos preguntarle, no sé si usted nos puede ubicar uno a su lado y el otro en otro lado. Viene Cristo Jesús. Aquellos que anhelan una posición, aquellos que anhelan un lugar importante allá en el cielo, deben ser el mejor, el mejor servidor de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En este momento, así como sentaditos, yo quisiera que nosotros, gloria al Señor, quiero empezar con una pregunta. Pero de esa pregunta, quiero basarme de dos doctrinas que realmente en el año 1666, surgieron algunas creencias, algunas iglesias modernas en Europa. Dos de ellos, gloria al Señor, tiene su doctrina, lo que es un movimiento que se llama últimamente, gloria al Señor, que son metodistas. Y el otro es que son calvinistas. Estos tienen una, gloria al Señor, una creencia. Tenemos que ver en estas creencias, gloria, o en esta doctrina. En la doctrina de los carvinistas dicen, la salvación no se pierde. Pero también vayamos, la creencia o la doctrina de los metodistas dice, que salvación sí se pierde. Y quiero basar, hermanos amados, en esta noche, que aquí estamos nosotros, no simplemente porque tuvimos tiempo, no simplemente porque nuestro hermano nos extendió la invitación. Aquí estamos para luchar y estar preparado en el día, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos por nuestra salvación. Aquí no estamos por otra cosa más. Aquí estamos para que nosotros seamos preparados, porque Cristo viene por su iglesia. Alabado sea Dios. Como pues una historia, a los que selete. Hoy vamos a hacer un granito, porque hoy en día sonraciones, porque ustedes nosotran. Entonces, el Señor Jesucristo LC no solo se generó el año 1766. Él no se generó el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no se generó el Señor Jesucristo. y vienes que se siente un poco de calvinistas y vienes que se siente un poco de la lengua de olds y vienes que el métodismo se siente un poco de la lengua de olds y vienes y lo que dice los hermanos y hermanas Si tú te lo decías, te lo dices y te la lengua ... y luego te lo dices... ... y tú te lo dices pero si tú lo dices que te lo dices no te lo dices Gloria al Señor no te lo dices porque te lo invitamos no, no me voy a ayudar porque tú con Jesucristo entonces hoy amados hermanos sin resaltar el punto y es muy importante gloria a Dios entonces vayamos conmigo gloria a Dios pero antes de ver sus sagradas escrituras quiero lanzar una pregunta una pregunta la pregunta es la salvación se pierde o no se pierde entonces yo estoy con los metodistas la doctrina de ellos porque los metodistas creen que la salvación se puede perder no es porque Dios lo quita del hombre no el hombre lo deja tenemos el libre perdón el libre albedrío uno de los mandatos de Dios que dejó en el huerto de Edén dice delante de ti está la vida y la muerte delante de ti está el mal y la bendición y tú debes escoger entonces es algo muy importante bueno la base lo que hoy vamos a hablar lo que hoy vamos a estudiar que la salvación se puede perder lo que hoy vamos a estudiar lo que hoy vamos a estudiar por eso hayan cikuitzi ma kogulzalang entonces lai a te colvil haz no callala tun Jesucristo ma kakich Jesucristo haz un te colvil haz no callala en sonso entonces si se olvide todo el libro de hebreos gloria a dios quiero llevar gloria al señor al libro a los hebreos que escribe un apóstol según los teólogos consideran que fue el apóstol pablo su tono de voz su expresión lo otorga al apóstol pablo gloria al nombre de jesús vaya conmigo en el capítulo 2 versículo 3 para la gloria de nuestro dios también golben que también en chica y tijo video maca tijo gloria al señor en siete eh tijera barín maca en vivo pero no es cierto y lo bendecimos en el nombre de jesús maca gloria a dios aleluya ay y y y y y y y y y eso es el libro yo un pastor yo soy una escuela y yo soy un pastor y yo lo llevo a todos y si testificado o yo creo que aquí hay que escribir la libro en pantalla o a todos los libros o tenemos que escribir pero en ese momento Entonces, cada organización, cada institución tiene sus leyes y por lo tanto como cristiano debemos leer las sagradas escrituras. Ya lo tenemos. Capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dicen las sagradas escrituras. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? Gloria a Dios. Tomemos nuestro asiento. Gloria a Dios. Somos humanos. Y siempre en la iglesia considero que somos humanos. Somos humanos. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya no sabemos, ¿cómo está? No sabemos, ¿cómo está? Somos carne y guay. ¿estás asegurando tu salvación o no? ¿estás asegurando tu salvación o no? ¿estás asegurando tu salvación o no? por ejemplo ¿estás asegurando tu salvación o no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿el teléfono? ¿qué más? ¿qué más? ¿el medicamento? ¿hay que asegurarse? ¿se acuerdan bendita? ¿qué más? entonces Entonces, por eso, amados hermanos, tenemos que asegurarnos. ¿En qué vino, amados hermanos? Aseguraremos que el centavo porque te he leque. ¿En qué vino, amados hermanos? Aseguraremos que el teléfono, no tienen que tener el teléfono. ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Ay, ya tengo que hacer frijolitos, pero no tengo frijolitos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué teléfono? ¿En qué? ¿En qué? El diablo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Entonces, realmente en el sentido espiritual. Por eso, chico Apocalipsis, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona fue dada por Jesucristo. Jesucristo, salva y sana. Él es el único y verdadero camino para obtener la salvación y la vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos para la gloria de Dios. Entonces, si la Biblia mencionara 40 caminos, entonces yo pudiera hablar. Jesucristo es el único opción. Pero la Biblia no menciona ni dos, ni tres, ni cuatro, ni ocho. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dice el hombre, pastor, yo quiero que ores por mí, te doy el diezmo. Realmente, amado hermano, la salvación no consiste en dinero. La salvación consiste en gracia mediante la muerte de aquel que se despojó de su gloria y vino a sufrir y morir, pero al tercer día resucitó. Y por eso Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. En vano sería todos nosotros aquí aguantando frío. Sería en vano. Pero no es en vano, dice Pablo, nuestras obras no es en vano. A su nombre, amado hermano. Dicen algunos, para entrar en esta institución, para entrar en esa empresa necesita cuello. Se necesita cuello. Se necesita cuello. Para que tengamos esa salvación. Que nosotros ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos asegurarnos de esta salvación. Estamos en ese tiempo. Ya pasó el modernismo. Estamos en el tiempo postmodernismo. Amados hermanos. Y muchas cosas están surgiendo últimamente. Sabemos, amado hermano, que el diablo, lo que dos pasos hace el diablo para poder destruir un creyente. El primer paso es, hurta. Si no gana hurtando, lo roba. A su nombre, amado hermano. La diferencia entre dos palabras se suenan iguales. Hurtar y robar, hay una diferencia entre estas dos palabras. La primera, la palabra hurtar, es quitar la pertenencia de alguien sin dañar nada. Fácil. Pero el robar es quitar la pertenencia, una pertenencia de una persona con una acción violenta. A su nombre, amado hermano. Benita, la vida o el teléfono. Ese es violento, el tipo, violento la persona. Entonces, ese se llama robar. Pero hurtar, la palabra hurtar es aquello que no sentiste. Hasta hay personas que firman un documento y cuando dan cuenta, es un estafador que aparece ahí. Y dice, bueno, ¿por qué me pasa esto? Tú lo firmaste. ¿Dónde firmé? Tal fecha, tal día, tú mismo lo firmaste. Así que, tienes que pagar. Aleluya. Entonces, diablo, Satanás, te puede hurtar de fácil, pero también si no te gana este lado, te va a rogar, te va a fastidiar la vida. Por eso, Pablo dice, somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Somos movidos, pero no estamos destruidos. Alabado sea Dios. Cuántas familias han sido movidas, cuántas familias han sido perseguidas, cuántos ministerios han sido perseguidas, movidas, pero menos destruidos. Porque tenemos la fuerza poderosa de Dios. A su nombre, amado hermano. Entonces, a ese base que tenemos en el capítulo 2 del versículo 3, tenemos una salvación tan grande. Dice el apóstol, gloria al nombre del Señor, si podemos leer ese versículo donde nosotros estamos leyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación se puede perder por un descuido. A su nombre, amado hermano. Un descuido. Glorio a Dios. A continuaciones. Es decir, ¿cómo lo que hicimos abajo, nos doscientos días? Todavía solo estaba leyendo. ¿Cuántos días están elevados, nos doscientos días tenidos, o qué no quedan en ninguna $5 mil euros? ¿Cómo ¿por qué intentos hacer aquí? ¿Por qué, todo lo que hicimos abajo? ¿De qué, todo lo que hicimos aquí? ¿Por supuesto que eso va a pasar a ella? ¿Por qué, todo lo que hicimos bien? el hermano si te coberte cual no te coberte cual te coberte cual machet en doel seite meschichina nicoca en gelera cual somaticain un desquido en corbe bien amador mante cuida erin chintin cuida erin goyokokslav xa golbil satokman dios marcozite dios ate golbil musiş chet napskot porque ate te salgón, te digo, ativo Jesucristo te que enzalach te digo un talco como te oí pero no te dicen que enzalamos a ti acah, acah, acah un chal kshel boin en la teijir mochum kutsalach gloria dios pero acah, acah, acah atitok oxnab puro talcualo tnab puro tannejo tnab porque si vemos te un talcual matzatin achun talcaxbil matzatin achun rat e sogtilguiltong hatrecht achute it hatrecht te or kokelten estoy okelter maguitse chose amen y kochoum attoxlangot es khal nocte tilguito Xlab per axuntret it michdit nocte tilguito Xlab matz Есть toh kulto lai matzinto bhehe lai matzinto orazion lai lai y lai y lai como atschunt te evanjelio mishintzakhnete shchal pero escuchen entonces entonces y por lo tanto amados hermanos quiero hablar de las dos causas de los muchos de los creyentes perderán la salvación quiero hablar uno de ellos es hoy en el tiempo y la causa que puede perder la salvación por tener sueño espiritual a su nombre hermanos amados hablemos un poquito del sueño físico una oportunidad un cristiano estaba orando al señor pero como tenía sueño físico decía en su oración espíritu santo ayuda a jesús dele fuerza gloria a dios gloria a dios como es posible como es posible esto como es posible esto porque posiblemente posiblemente agujal en sartuat nos contó servicio santo domingo no sé cualquier o sea chich pachco entonces no sé no sé no sé no sé no sé a veces nos contaron para que no sé si no sé si no sé alguna vez nos ha pasado y a un teléfono discutir con acción cuando el espiritual y por lo tanto el espiritual y sabe por qué entonces no se da cuenta cuando el espiritual y el testigo de Jehová el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu pero hay un proverbio o un refrán dice el que duerme como camarón se lo lleva la corriente el que cuenta con camarón o que se va a ir en un mal en un malo en un malo en un malo en un malo entonces entonces tenemos que mantenernos asegurarnos bien y te aseguramos en un malo en un malo en un malo en un malo entonces asegurarnos bien amados hermanos vamos entonces primera de corintios capítulo 11 versículo 30 gloria a dios tenemos esa base bíblica primera de corintios capítulo 11 versículo 30 que tal maucop esto biblia gloria a dios vive cristo alabado sea el nombre de aquel que cristo perdón que que murió por nosotros y se llama cristo jesús ya lo tenemos gloria al señor aleluya capítulo 11 versículo 30 para la gloria de dios por lo cual hay muchos enfermos no lo escucho bien cuando trajeron su biblia dice por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen duermen amén dice pablo despiértate que tú que duermes entre los muertos amén cuantos quieren dormir a par de una persona muerta frío nadie 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 gloria al nombre del señor la gente que están amados hermanos durmiéndose están acomodándose están gloria al señor caiendo en un conformismo igual que la persona mundana la persona mundana que no ha aceptado a jesucristo es una persona muerta en su delito pecado por eso cristo jesús dijo es necesario nacer de nuevo es necesario para entrar en el reino de los cielos y muchos están durmiendo entre los muertos de los cielos que no 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 No, 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 no. Por eso, Dios nace de nuevo y Dios dice, ya no te llamo pecador, te llamo hijo mío. No, 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 no. No todos somos hijos de Dios. Godwin, amado hermano. No todos, todos, o sea, las personas que no son cristianas son criaturas. Pero los que están en el reino de Dios, ya son cristianos, son hijos de Dios. A su nombre, amado hermano. Por eso, Cristo dijo, ir y predicar el evangelio a toda, no digo a todos mis hijos, no, a toda criatura. Para que ellos aceptan a mi palabra. Entonces dice Juan 1, capítulo 1, versículo 12, dice, todos aquellos que en él creen, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Ya tenemos la salvación, por gracia. Ahora tenemos que, amado hermano, asegurarnos nuestra salvación. En ese tiempo cuando Cristo va a venir por su iglesia, muchos perderán la salvación por estar durmiendo. Y ojalá que hoy, la iglesia que no esté durmiendo hoy, que la iglesia que esté despierta constantemente, porque su Señor viene pronto. Amados hermanos. Si alguno se está durmiendo espiritual, hay que despertarla. Hay que despertarla y levantarla diciendo, vamos a la iglesia. Busquemos al Señor, porque el Señor puede aparecer un momento a otro, como dijo el apóstol Pablo. Amados hermanos. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios, aleluya. 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 Capítulo 5, versículo 14. La base que dije anteriormente, dice, por lo tanto, perdón, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará. Cristo. Ahí está. Entonces, No se se da cuenta. No se puede distinguir, no se puede, o sea, no hay una diferencia. Su forma de hablar, su forma de actuar, se han caído en conformismo, igual que el mundo. El mundo, o sea, la persona que está en el mundo, está muerta, y usted vivo, y ahorita está durmiendo, y por estar durmiendo, usted está acomodándose como el mundo está acomodado. Aleluya. Sí. En cuanto venga más normal. Amén. Un cloch, un cloch, y chich. A veces, a veces, por ejemplo, a ti juez chal, mi a Oxlal, x juez chal, Oxlal. Pero hacen que chiyolen, huum usted pienshe. Huum usted che mori, huum usted che yake. Huum usted che, huum senete, existe diferencia. Entonces, kim nih un chal juez, a zom juetil. I, pero no un tang. Entonces, dice que el Espíritu es el santo y el santo se deshicia. Y se venga a maduruma. Y si te dice que el Espíritu también diga igual, entonces, oye como es el Espíritu. Y el Espíritu es el santo y lo que decís, porque al ser el Espíritu, entonces, entonces, Si te condenas, no me culpes, dice Dios. Punto. Porque a su nombre, amado hermano. Vamos con el siguiente. Otra de las razones que muchos perderán la salvación en aquel día, cuando el canto dice, cuando ya se pasa lista, cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando su nombre aparece en el libro de la vida, cuando de los creyentes hoy gozan por cosas que no tienen que ver. Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando regresaron, respaldieron a los demonios. Uno de mis frases, hablo en la iglesia, el ministerio nos salva, los dones nos salva, el fruto del espíritu. Sí, hay posibilidad que el creyente puede salvar. Hay posibilidad. A su nombre, hermano. Muchos me dirán en aquel día, señor, señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso que no en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Acaso no en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el señor nos va a responder, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, estos hombres, estas mujeres tuvieron ministerios y dones, pero lo que hubo en el corazón de ellos es pecado y maldad. A su nombre, hermano amado. Entonces tengamos mucho cuidado para que podamos cuidar nuestra salvación, amados hermanos. Otro de ellos, conformismo. La iglesia en el tiempo de hoy ha caído y mucha gente que han caído, mucha gente que han tenido en esa gloria al señor, en ese conformismo. No hay que decirlo, hermano. No hay que decirlo porque cuando los hombres fallaron un hombre, no hay que fallar en esa persona. No hay que decirlo, no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo. ¿Y qué es lo que me dice? Lo que dice que es lo que nos ha caído en la iglesia es que hemos caído en un conformismo. ¿Qué es lo que nos dice? ¡Cállate, hermano! ¿Por qué no nos ha caído en la presidenta? ¿Por qué no nos ha caído en la diaconisa? ¿Por qué no nos ha caído en el pastor? ¿Por qué no nos ha caído en un conformismo? Hemos caído en un conformismo. El conformismo es, ¿por qué en nuestras iglesias hoy no hay asistencia masiva? No hay gente que está interesada de oír y escuchar la palabra por caer en un conformismo. Mucha gente dice, como tal, hermana, no llegan, no llegan todos, casi todos somos igual. Aquel habla malas palabras, aquel miente, aquel roba o aquel hace las cosas y aquel siendo, menciona el título, entonces caemos en un conformismo. La iglesia de hoy, que no caiga en un conformismo, la iglesia de hoy debe levantarse, debe buscar al Señor, porque la salvación no consiste de otra cosa más si solamente buscar a Jesucristo. ¡Fuerte aplauso a ese rey poderoso! Conformismo. Mateo 25.3 habla de los diez vírgenes. Los cinco eran prudentes y las otras eran insensatas conformistas. Dice Gloria al Señor, los cinco que fueron prudentes, no se conformaron con la lámpara, tenía que ver si tiene aceite, si tiene todo ese elemento. Entonces, y las cinco insensatas nunca y nunca tuvieron ese Gloria al Señor, esa habilidad, esa preocupación de ver todo. Si era Gloria al Señor, si estaba bien preparada, se olvidaron. Se cayeron conforme, dice, bueno, ¿tengo la alambre? Ya, 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 tengo, ya. Entonces, posiblemente, igual los cinco, igual todos nosotros, pero realmente había cinco entre ellas, estaban preparadas. Solo la juxta en que menciona Mateo, no es una palabra, no es una palabra, se está refiriendo a la iglesia. No es una palabra, no es una palabra, se está refiriendo a la iglesia. Pero si hablamos en ese tiempo, pero si hablamos en ese tiempo, si hablamos en el tiempo de hoy, por ejemplo, alambre, pero no важно, ¿crees? ¿crees? si les dices hola ¿crees? 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 ¿crees que vigen? bueno de repente, ¿qué es lo que tienes? en el alambre por ejemplo, cuando lo hicieron alambre hay que cargar la luz si, ¿crees que hay que cargar? ¿cómo te vas a hacer? ¿verdad? entonces, hiciste que asegurara bien en español y si, digamos si, lo has hecho de la misma manera hago iglesia de hoy hago iglesia de Jesucristo conformista otro de los herejías otro de la falsedad tengamos mucho cuidado amados hermanos en una iglesia hubo una profecía una profecía yo considero que es una profecía falsa la profecía se dio en el dio una hermana y dijo dice el señor que aquí en esta multitud ninguno se va a ir ninguno va a ser salvo eso afecta o sea afecta a la iglesia pero también se está gloria al señor satanás aprovecha ese ese momento donde la iglesia cae más en el conformismo entonces muchos de los miembros dicen si no vamos a ser salvo para que estamos acá con mi amada hermano hubo otra profecía dice el señor que aquí los que van a ser salvos son el pastor y su esposa y ya y los demás entonces caemos en un conformismo A te kolbil, amados hermanos Yat Ashen manemayche Mi atkitzchunshkak oker yalakon Hakok yalakon El que es El que es la ointe kolbil Hatvigo, Jesucristo El que es la ointe kolbil Hatvigo, Jesucristo Hakok yalakon It's Jesucristo Hakok yorila, entonces, tú qué Jesucristo No sé si gedachtan. ni que no se le prometen, pero no se le prometen. Si en el Señor, te explico por la vida. No es así, no es así, no es así. Habla de Dios? Oclama a mí, y yo te responderé. ¿Qué te responderán? A Jesucristo. pastor, pastor líder, usted no es salvo, usted ya se apartó, usted ya no hay salvación, dice él, pero Cristo dijo, te doy la oportunidad cuando te dice pero venil venil luego dice Jehová y estemos a cuenta a su nombre, amado hermano Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y con eso cerramos Apocalipsis 3 15 solo tengo en mi nota aquí Apocalipsis 3 15 Gloria a Dios apocalipsis 4, versículo 15 apocalipsis 4 y si yo disalguido y el en corregión amado hermano nos preguntan si tu entes algo que es tu gabinet es algo que me senti a hacer algo te quiero ver el centro es un padre a la otra en corregión amada hermano nos apacemos y ahora nos ponemos el teléfono y nos ponemos el teléfono y nos ponemos el teléfono nos ponemos en corregión en corregión amada hermano no considero que acá es la información yo considero porque gloria al Señor pero si hablamos a veces en Tzahkwat a veces en Tzahkwat a veces en Tzahkwat espiritual en Tzahkwat en Tzahkwat espiritual en Tzahkwat en Tzahkwat en Tzahkwat de Jesucristo yo creo que la mayoría de la Biblia conformismo ni eres frío ni eres caliente eres tibio te voy a vomitar de mi boca dice Dios zeggen si tu es esto qué sais si je tocar ch ch 器 es fiction yo sin santidad nadie verá hay dos colores uno negro y otro es blanco pero el hombre lo ha criado un color gris mezclado negro y blanco pero la Biblia dice los que están en esa posición, el Señor dice les voy a vomitar de mi boca, dice río no quiere decir que no, sino que es cuando habla de vomitar es apartar alejar no, 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 no no, 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 no ayer 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 a yer j las ayer 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 A la derecha está la puerta para ver entrar en el paraíso. A la izquierda está la puerta del lago eterno. Y el Señor te dice, apartate de mí. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Por eso el apóstol dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pongamos de pie. Tratemos de estar despiertos espiritualmente. No caemos, o no podemos caer en inconformismo. Seamos iglesia. Quizás la iglesia es de Cristo. Fue ganada por su sangre. Un precio que el Señor nos pagó, amados hermanos. Y por lo tanto, aquí no puede gloriarse ninguno por sus méritos. Aquí, como dijo Pablo, gloríanse en él, Señor. La gloria sea para Dios. ¿Cuántos de nosotros que hoy estamos, quizás venimos enfermo físico? ¿O quizás enfermo emocional? Quizás enfermo psicológico. Jesucristo dijo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, por sus que hagas, fuimos nosotros sanados. Dios, cierra tus ojos un momento. El Cristo que yo he predicado, que Dios te dio la salvación gratuitamente, es el mismo Señor que tiene poder. Que tiene autoridad para sanarte, para liberarte, para que usted y yo seamos libres. Quizás Satanás se ha levantado contra usted. Quizás Satanás se ha levantado contra su familia, contra su finanza. Quizás Satanás se ha levantado contra su familia, contra su familia, contra su familia, contra su familia, contra su familia. Para que no caigas, para que no entres en tentación. La Biblia dice, cuando ganas un batalla, estar firme. Quizás usted está en una batalla. Quizás usted está en una lucha constante. Lucha constante con su carne. Lucha constante con un problema. Lucha constante con una enfermedad. Lucha constante con una situación. Pero yo quiero decirle que esta noche, el Señor te dice, si vienes enfermo te voy a sanar. Si vienes en una situación complicada, yo lo voy a resolver. Levanta tu voz. Habla con el Padre. Habla con Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, salva. La salvación solamente la da Él. Solamente Jesucristo. Él es el único, amados hermanos, que nos dio la salvación. Y el Señor dice, mantente firme. Mantente firme. Porque el enemigo busca el lado más frágil, más débil. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, mi Dios amado, bendigo a mi hermano Alberto. Bendigo a las personas que se unieron para que esta actividad se llevara a cabo. Bendigo a las personas, bendigo a mi hermano, a mi hermana, que vino a escuchar tu palabra. Que vino a escuchar el mensaje de salvación. Y por lo tanto he hablado que la salvación, el hombre y la mujer pueden perderlo. Es por su propia decisión, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que obras de una y de otra manera, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Y amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos del grupo, sigan adelante. Realmente somos un pueblo escogido por Dios. ¡Sigan adelante! ¡Búsquen al Señor! Si el Señor nos permite la oportunidad de vernos, la gloria sea para Él. Ahora si no, será un...